La directiva sin duda fue una elección importante para el Estado de San Luis Potosí. Esta red potosina habrá de trascender fronteras. Me voy a preparar lo suficiente y lo necesario para hacer un trabajo exitoso para impactar el tema de la salud. Y voy a poner el ejemplo con mi municipio, porque es importante que ustedes sepan que estamos a unos días de certificar a cuatro comunidades del municipio de Aquismón y comunidades importantes de nuestro municipio y donde habremos de sacar adelante un trabajo importante en el tema de la salud. Me abocaré a trabajar en equipo con todas las dependencias estatales, municipales y federales para que esta red potosina brille a nivel nacional, pero además lleguemos a cada rincón de todas las comunidades y hacer un plan de trabajo estratégico para que a todos los municipios del Estado de San Luis Potosí y que se les vaya bien. No nada más Aquismón, en donde nosotros seamos la voz para estar cerca de todas las comunidades del Estado de San Luis Potosí y podamos hacer que el bienestar de todos los potosinos sea primordial, sea primordial siempre. Muchísimas gracias a ustedes, los medios de comunicación, por estar aquí en este día tan importante. A los presidentes municipales que hoy me dieron la encomienda y esta gran oportunidad y a todos los demás presidentes que no pudieron estar, que se sumen a este trabajo porque es un trabajo de todos. Vamos a ser un gran equipo y decirles a través de los medios de comunicación que se aceptan sugerencias para poder sacar este trabajo de la mejor manera y exitoso para San Luis Potosí. Gracias. 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 Gracias.